Fíjense que en la ciudad de Querétaro hay un lugar muy famoso al cual ya le traía ganas. El lugar se llama Don Chamorro y se encuentra en el Mercado de la Cruz. Domingo 11.30 de la mañana, el lugar lleno, pero aún así encontré lugar. Aquí primero pagan y después ya les sirven sus alimentos y sus bebidas. Y ya sentadito, ahí les muestro un poquito el lugar, es muy pequeñito. Y también les muestro las salsas que tienen. Aquí solo venden tacos de chamorro y el chamorro completo. Así es como lucen tanto los tacos como el chamorro. El chamorro es bastante grande y los tacos bien servidos. Probamos primero la carne sin ponerle nada encima. La carne está insípida. Bueno, tenía la esperanza que preparándome mi taquito con la salsa pudiera mejorar esto. Y la verdad es que las salsas tampoco son buenas. Solamente pican, pero no tienen nada de sabor. Son de los tacos más insípidos que yo haya probado. A lo único que le encontré sabor fueron a unos chiles que andaban por ahí. Y no empiecen de albureros. Y el chamorro, pues por el mismo tenor. Eso sí, tengo que decirles que las personas que atienden son muy amables. Y también que llega bastante gente. Y no me crean, siempre les he dicho que aunque yo les dé mi opinión, ustedes vayan y vivan su propia experiencia. Por cierto, síganme en Instagram, ya que ahí subo la dinámica para invitarlos a comer.